Hola, ¿qué tal? Somos Quique y Jaime de Los Gatos del Gitano y queremos mandaros un saludo a todos e invitaros a nuestro concierto de esta noche en el Candilejas a las 10. Un saludo. Y por eso yo he pedido una vacante de astronautas. Pues ya los habéis conocido, se han presentado ellos mismos, son los Gatos del Gitano. Jaime, venís aquí a Albacete, hace muy poquito que habéis sacado el disco y lo estrenáis para los albaceteños, para nosotros, por así decirlo. Eso es, lo traemos aquí, el primer concierto que damos con nuestro disco físico, así que estamos muy ilusionados y lo traemos a Albacete porque, bueno, por ejemplo, Quique es de aquí, es de Albacete, y yo sí, ya casi, es de Albacete. Y, pues eso, con mucho respeto y con mucha ilusión para esta noche, así que a ver qué tal nos va, creo que bien. Sabrános un poquito el disco, Quique, que vamos a poder ver esta noche en el concierto. Vamos a poder escuchar. Sí, bueno, vamos a tocar todas las canciones del disco y vamos también a tocar un par de versiones especiales de artistas que gustan mucho aquí en Albacete. Y eso, hemos preparado, pues, a ser aquí un teatro pequeño y una cosa así pequeñita, hemos preparado un concierto muy especial, pues porque es un día especial, o sea, a mí me hace ilusión porque yo soy de aquí y es nuestro primer concierto con nuestro disco físico y presentarlo, pues, aquí en el Ticandilejas, que es un sitio con mucho encanto, pues, nos hace mucha ilusión. ¿Por qué se caracteriza vuestro estilo musical? Pues, se caracteriza por ser muy variado, por no ser un estilo musical muy concreto, porque en el disco hay desde bossas hasta un poco de sonido así más americano, más clasicote, hasta, no sé, algo de flamenco y un poco detrás. Entonces, eso, lo que nos caracteriza es tener canciones muy, muy, muy distintas entre sí. Ese es nuestro estilo. Todo empezó en un colegio mayor, corregime si me equivoco, San Juan Evangelista, ellos conociste y, además, por ahí han pasado artistas de la talla de Camarón. Exactamente. Camarón dio su último, tío, su último concierto lo dio allí y ahora han sacado un disco hace poco y, bueno, nosotros nos conocimos allí. O sea, yo me fui a Madrid a estudiar para vivir en ese colegio, porque bajar de tu habitación e irte a ver a Tomatito o, yo qué sé, a Enrique Morente, a eso, a Mime, vamos, digo, yo tengo que vivir ahí. Y Jaime vino al año siguiente, luego conocimos a Andrés también, que es el batería, y empezamos a tocar, a tocar, y ahí te daba muchas facilidades, siempre estábamos tocando, había una pequeña radio donde grabábamos ahí ya cosas y ahí es como donde se cuajó todo, en ese colegio. Después de Abacete, a ver, ¿qué planes tenéis? Pues, mira, tocamos esta noche aquí y mañana nos vamos corriendo porque el domingo tocamos en Clamores en Madrid a las 7 de la tarde, ¿verdad? 7 de la tarde. Y entonces, nada, hemos dado prioridad a Albacete, como estáis viendo, primero siempre a Albacete y luego ya a Madrid, Barcelona y demás. Entonces, eso, este fin de semana lleno. Y luego, creo que vamos a tocar Murcia, Valencia y tal, pero tenemos que, lo tenemos en Facebook, en Twitter, en todos lados, y tenemos a todo el mundo informado, en los gatos de Zitano, en Twitter y en Facebook. Para que la gente se vaya enterando, ¿cómo veis el panorama musical? Mal, mal, pero bueno, mal como todo. Yo siempre pienso que, digo, para mí el panorama musical nunca ha estado bien porque siempre, nunca me han dicho, oye, te voy a dar 30.000 euros, os voy a grabar un disco y os voy a promocionar por toda España. Entonces, para mí está igual que hace cinco años, lo que sí que es verdad que para los músicos profesionales y para todo este sector de la música, pues sí que eso está afectando bastante. Pero yo creo que es más, es igual de difícil porque te quitan esas oportunidades, pero es más fácil por la cantidad de medios gratuitos en los que te puedes, no sé, publicitar, como en Twitter, en Facebook, en YouTube, eso antes no había y era mucho más difícil. Entonces, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes, hay que adaptarse a lo que hay y a ver qué pasa. ¿Hay que ponerle mucha ilusión y muchas ganas? Muchas, sí, si no, no lo haces, vamos. Al final eso es un trabajo y te ves, a lo mejor, tocando en un sitio donde no te imaginabas que ibas a tocar y que, bueno, es un esfuerzo y hay que cargar muchas cosas y hay que viajar mucho y tal. Pero bueno, a nosotros en el momento no nos duele, así que nos queda todavía para rato, no recuerdo. Pues a ver, definirme así en pocas palabras el grupo de los gatos de la Gitanos. Para quien no conozca a nadie o no sé si alguien todavía, no hay dolor de vosotros, bueno, ¿qué le diríais? Pues que es un grupo que tiene, yo creo que el fuerte de las canciones es, el fuerte de los grupos son las canciones, la letra de las canciones y luego pues que somos gente que intentamos hacer las cosas bien y no vamos con ninguna pretensión de nada, entonces vamos a tocar canciones a sitios e intentamos hacer las cosas bien y ya está. No sé si te he contestado, pero me parece que no, ¿no? Jaime, ¿algo más que añadir? Yo les diría, les invitaría a todas que vinieran a escucharnos a donde sea, a algún lado, o que si no pueden que escuchen nuestro disco y que ya decidan ellos, ¿no? Y me quito del medio además y no tengo que decir nada. ¿Cuánto tiempo dura más o menos el concierto? ¿Cuántos temas vais a tocar? Vamos a tocar los 12 temas del disco y aparte creo que son dos versiones y un regalo que hay al final. ¿Sorpresa? Un regalo sorpresa, eso es. O sea que 15 canciones, una hora y cuarto hora y media. Un cuarto de buena música, ¿algo más que añadir, chicos? Nada, que nos siga la gente, que somos los gatos de los gitanos, que prometen mucho esto, que estamos muy ilusionados y que volveremos a Albacete siempre que podamos. Además que seguro que vais a tener suerte porque si empecéis en Albacete, Albacete da suerte. Totalmente, Betusta Morla, su primer concierto en la Plaza de Toros fue aquí y nosotros vamos a ser igual. El primer concierto de la Plaza de Toros va a ser aquí, la de Albacete. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya lo sabéis, esta noche tenéis una cita aquí en Albacete. Buena música de la mano de los gatos de El Gidano, las 10 de la noche en el Teatro Candilejas. Vamos a contar mentiras, trajará, yo ya no te espero y tú vas a volver. Y si me pides la verdad por una vez yo te tendré que responder. Yo tengo menos miedo de la bomba que de volverte a ver. Vamos a contar mentiras, trajará, yo ya no te espero y tú vas a volver. Y si me pides la verdad por una vez yo te tendré que responder. Que tengo menos miedo de la bomba que de volverte a ver.